Hola que tal amigos, bienvenidos a un novio de Beto el futbolero. El torneo todavía no termina y algunos equipos ya piensan en sus refuerzos. Comenzamos con la máquina del Cruz Azul que tiene en la mira al portero Camilo Vargas de los Rojinegros del Atlas, que probablemente ya no continúe con los zorros y acepte la oferta de los cementeros. Nunca se olviden de mí, algún día regresaré. También la máquina del Cruz Azul tiene en mente en traer a Guillermo Almada de los Tuzos del Pachuca para que sea su nuevo estratega. Después del gran torneo de Juan Brunetta, los rayados del Monterrey estarían interesados en ficharlo. Tras el mal rendimiento de Alexis Vega, ya no entrarían planes de las chivas rayadas y Tigres estaría dispuesto en ficharlo. Después del mal torneo de los Rojinegros del Atlas, le darían salida a Luis Reyes que reforzaría al Atlético de San Luis. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Por favor suscríbete, dale like y compártelo. Es fácil y gratis. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video. Hasta la próxima.